Jóvenes talentos, si lo eres cuéntanos tu historia en comoquierascolacaop.com Bueno, aquí seguimos, no nos hemos movido, no nos hemos movido Pues estamos aquí y esta vez, fantástico, hablar con Mari Carmen Goñi y con la mítica Valentina Y ahora vamos a hablar de la casa del reloj, y es que ya estamos en los años 70 ¿Esta música es de los años 70? No, esta es la que tenemos de ahora con Soraya, bien modernita Decía que en los años 70 ya la televisión dio un paso y ahora los programas no eran tan, tan, tan light como en los años 60 Pero la casa del reloj también resultaba un poco ñoño ¿Esta de qué es esta? Pues esta es una base musical de los años 70 de las promociones de televisión española, muy simpática Muy mona Bueno, que es nuestra base musical muchas semanas Bueno, pues tengo que decir que en los años 70 estaba la casa del reloj en los primeros años Y vamos a ver un resumen de los presentadores que lo hacían A Manolo Portillo, Pedro Meyer, a Mercedes Ibáñez, a Paula Gardoki, que también fue una histórica del programa Bueno, les vemos en el vídeo Hola, hola, ¿qué? Hola, ¿estamos construyendo una casa o algo parecido? Sí, y lo estamos construyendo con estos... Sí, con estos... ¿Cómo se llaman estos? Sí, claro, hombre, con los... Ay, si lo tengo la punta con estos... Con los... Bueno, mira, lo mejor será que recite el poema de esta semana Porque en el poema de esta semana se habla mucho de... De... Bueno, de estas cosas que no sé cómo se llaman Es mi mejor amigo Eso sí que lo sé Hola Hola Aquí tenemos todo este montón de cosas y de objetos Vamos a separar a un lado las cosas que vuelan Y al otro las cosas que no vuelan Estad atentos Mercedes y Popi dicen que aquí hay más cosas que en Novel Mira, Marta, Miguel ya está diciendo adiós Precisamente haciendo como que nada Nosotros también, ¿verdad? Popi, Gonzanillo, ha llegado a la hora de despedirnos Hasta mañana, adiós Vamos nadando, ¿verdad, Marta? Adiós Sí, nadando Se va nadando con... No es por nada Bien de tranquilidad Pero... Qué poquito ritmo, ¿no? Sí, tenía poquito ritmo la cosa, pero... Los niños de ese momento pedían menos... Yo creo que pedían más actividad Pero la culpa de este vídeo en concreto es de Marta, de Popi y de Manzanillo Que son los tres muñecos que había en ese plato Que yo no sé por qué les tenían Era una muñeca, Marta, Popi, que no es Carmelo Marchante Popi es como de toda la vida de los libros de los niños Claro, Popi era una calabaza y Manzanillo pues era un burrito o algo así que tenían en el plato Pasaron muchas parejas de presentadores a que hemos visto tres de ellos En el caso de Pedro Meyer, muy curioso, porque luego se dedicó a informativos Pues nada que ver, incluso tuvo algo que ver con el servicio militar en los años 80 Pero de eso ya hablaremos en su momento Harina de otro costal Te ha parecido un poco lento, ¿no? A mí bastante, aburrido incluso Sí, pero en estas imágenes no te va a parecer nada aburrido Sino que se lo van a pasar muy bien Porque después de estos programas vino los payasos, vinieron los payasos de la tele Gabi, Fofo, Miliki, Fofito Y vamos a ver que todos tenían mucha vitalidad, menos uno Un niño muy rebelde, que fíjate que mientras están ahí todos los niños ya Con el auto feo este, el auto nuevo, lo que sea Hay un niño arriba Yo lo bailaba así, yo me sentaba una niña bailando Fíjate que hay un niño de arriba, Cristina Que hay un niño que pasa por completo En este programa no me gusta nada, el resto están moviendo las manos, están conduciendo Es el niño de la derecha Pero el niño de la derecha es como que sea una aparición de las de Cuarto Milenio de Iker Jiménez Que se ha quedado ahí hace muchos años, posiblemente de programas como jardín Los niños pi, 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 pero el niño de arriba Ni pi, pi, ni nada Hay que decir que la canción decía que era porque llevaba torta Y yo creo que el niño se había pegado una torta y precisamente por eso estaba tan fresco Ahí todos se han agachado Oye, qué personalidad el niño Él ha hecho como un amago, decir, bueno, voy a hacer por lo menos el paso y me agacho Pero no va a durar mucho este cambio de actitud Porque ahora le vamos a ver otra vez ahí encima Que sigue agachado Ahora se ha echado hacia atrás Y pasa por completo de nuevo de fofo Que, bueno, yo no entiendo por qué este niño se comportaba así En la canción decía, pero no me importa Es decir, al niño no le importaba nada Y atención a estas imágenes del loco mundo de los payasos Porque hay un niño que está completamente magullado Fíjense un niño rubito que va a aparecer en la parte de arriba ahora Porque ese niño ahí en el centro ¡Ay, madre mía! Está siendo llevado de un lateral y de otro Está siendo machacado realmente Las gafas salen disparadas en este momento ¡Hala, por Dios! Pero bueno De este momento, ¡ay! Se le ha llevado la corriente el mar por completo Y vamos a ver las imágenes de nuevo detenidamente ¡No me lo puedo creer! Para comprobar ¿Pero qué han hecho con ese niño? Como la audiencia se lo llevó Las masas Eso es lo que en las masas la audiencia consigue arrastrar ¡Ay, pobrecito mío! Que se queda sin gafas Atentos en ese salto Se ha quedado sin gafas Parece que estoy retransmitiendo un partido de fútbol Pero no Es que se ha quedado ahí Y ahí le tienen sin gafas ¡Ay, muy bien, muy bien! Pobrecito, pobrecito Que se intenta Pobrecito mío Si se ve ahora, pasados los años Se intenta recuperar Pero no hay manera No hay manera, Cristina Es que yo también siempre he sido de esos niños Que se había que ir a la derecha Yo iba hacia la izquierda Y el resto para acá Lo mismo cuando cantas por ahí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Yo he ido siempre Tú nunca has ido al son de la música A contracorriente Esto como una canción Mira, pi, pi, pi Ay, madre mía Yo cantaba esas canciones Me parecían estupendas ¿Sí? ¿De esto te acuerdas? Con mis primos Y hacíamos todo Por cierto, me dice una chica De Valladolid Elisa Elisa Ranz Creo que es por el Facebook Me dice que es una doble tuya Que la gente le confunde Que va por la ciudad Y dice Mira, mira, esa es la presentadora Sí, Cristina Camel Entonces te lo digo Porque nos va a visitar En las próximas semanas Para que lo sepan Ah, bueno, Elisa Está, vamos, abierto este programa Por supuesto, ya se lo he dicho Que se acerque Para que vengas y te conozcamos Aquí de público Creo que la semana que viene Igual la tenemos por aquí Bien, bien, bien Que pierda el trabajo Por venir aquí Eso ya es otra cosa Que lo solucione ella Que yo no voy a estar rita Otro tema Pero bueno Decíamos de los espectadores Por ejemplo